El deseo nos dominó Nos agarró por sorpresa y no sé cómo pasó Que nos puso de cabeza las locuras del amor Con sus cosas aberrantes parece conquistador Y termina siendo amantes, es pecado, no es amor Nos bonita en la conciencia, pero eterno corazón Yo no creo que alguien me entienda, yo sí creo que fue el amor El que nos prendió la llama fue el deseo Quien nos llevó a acostarnos en la cama Son amantes, son amantes Con desprecio habla la gente Son amantes, son amantes Son infieles, son infieles Son amantes, son amantes Con desprecio habla la gente Son amantes, son amantes Son infieles, son infieles Y del tanque para ti Su señor Arroz Inukino Inukino Es pecado y no es amor Nos bonita en la conciencia, pero eterno corazón Yo no creo que alguien me entienda, yo sí creo que fue el amor El que nos prendió la llama fue el deseo El que nos prendió la llama fue el deseo, quien nos llevó Y esto es suyo, Francisco Díaz 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 Gracias por ver el video.